Y comenzaron los cambios de clima y también las alergias, los estornudos, los malestares. Hoy vamos a preguntarle a nuestra invitada, la doctora Vicky Penadillo, algunas cosas importantes sobre ese cambio de clima y el asma. Hola, Yana. Buenos días, amigos 100% Fitness. Siempre con mucha energía. Esa doctora Vicky es lo máximo. Súper deportista también. Doctora Vicky, ¿qué pasa con el cambio de clima y las personas que sufren de asma? Bueno, precisamente en estas temporadas donde cambiamos las temperaturas ya por frías a tibias en la primavera y luego viene el verano, hay muchas personas que están padeciendo nuevamente su cuadro asmático, es decir, obstrucción bronquial. Lo que normalmente dice es que se les cierra el pecho. Pero hay que tener en cuenta que no todas las asmas se producen por cambios de temperatura o por alergia. Ah, no. Entonces... Bueno, son diferentes, ¿no? Hay que dividir bien claro en lo que es el asma alérgico y el asma no alérgico. Atención, no lo sabía. Así. Y el típico paciente que tiene el asma por alergia, escuchen bien, amigos, es el paciente que generalmente empieza con molestias en la nariz. El paciente que en la mañana se levanta o que en la noche está congestionado, estornuda, se le tupe, y que luego dice, doctora, de ahí siento que se me baja y se me cierra todo hasta el pecho. Y precisamente empieza a tener silbido y dificultad respiratoria. Es el típico paciente de asma con alergia que puede ser un pequeñito o puede ser una persona joven o adulta joven. ¿Ya qué es la edad típica? No hay que dar para eso, entonces. Hay que tener en cuenta eso, justamente, porque hay que distinguirla del asma que aparece en la adultez. El asma que aparece en la adultez puede ser por alergia también, no está descartado, pero ya hay otras causas. Por ejemplo, el asma que se asocia con la obesidad, ¿no? O el asma que se asocia con ciertos malos hábitos y que produce una obstrucción fija de los bronquios, como ya es la fibrosis o la enfermedad inflamatoria pulmonar, que hay que tener cuidado. Puede confundirse con asma. Hay que tener cuidado sobre todo a los pacientes que fuman, porque los fumadores pueden tener este tipo de alergia. Y bueno, también hay un asma que se produce en el anciano, que son distintos tipos, no todas son por alergia, pero hay algo muy importante, que si usted tiene en cuenta que es un joven o es un niño, padre de familia, y tiene los síntomas típicos de un asma desencadenante por alergia, a diferencia de los otros tipos de asma, este asma sí tiene un tratamiento y un adecuado tratamiento gracias a la inmunoterapia o la vacunación sublingual o subcutánea contra la alergia. Perfecto. ¿Y cómo, doctora Vicky, es que el paciente puede darse cuenta de qué tipo de asma tiene? Esto es muy importante. Eso es muy importante y eso es lo que nosotros indagamos cuando el paciente viene a la consulta y preguntamos minuciosamente qué cosa es lo que le desencadena. Por ejemplo, si son niños, jóvenes o adultos jóvenes, claramente pueden decir, en la casa cuando me levanto siento el polvo o cuando están barriendo o abro una bolsa, por ejemplo, ahora que viene la Navidad y que empezamos a sacar los adornos, es fatal. ¿Por qué? Porque entonces claramente sienten y empiezan a estornudar, pero no solamente estornudos, cualquiera estornuda con el polvo, es estornudo y de ahí se tapa la nariz y de ahí se tapa el pecho. Entonces claramente es un asma por desencadenante alérgico, ¿no? Y muy distinto a la gente que dice, no, yo me amanezco bien y salgo a la calle y con el viento, con el frío, ahí es donde siento que se me silba. O cuando hago ejercicio también, que respira grandes cantidades de aire y se cierra el pecho. Perfecto, entonces muchísimas gracias doctora Vicky, hoy hemos aprendido que hay varios tipos de asma y que también el asma desencadena en estos cambios de temperatura, hay que tener cuidado, acudan a la consulta amigos con la doctora Vicky Penadillo, que los está esperando aquí siempre, con esa buena energía y positivismo. Muchísimas gracias. Gracias amigos, los invitamos al Centro Especializado de Alergia y Asma, aquí en General Garzón, 689 Jesús María. Gracias doctora Vicky, la dejamos. Síganos en Facebook.